Hola, ¿qué tal? Yo soy Tania Moratino, bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo estos dos diseños Arco Ages muy bonitas y fáciles. Os voy a enseñar el paso a paso. Vamos a comenzar con el primer tip. Vamos a dar este tono que es un cover, bueno un cover no, es el de la manicura francesa que solemos usar, el rosita de la francesa pues este vamos a usar, podéis usar el color que queráis. Vale, vamos a usar estos colores que os estoy enseñando ahora en mi caso y en algunos de los colores como son muy fuertes lo que he hecho es dar un poquito de esmalte blanco para no ser tan fuerte y tan neón, por ejemplo el anterior es muy neón y no me gustaba, entonces le mezclé un poquito con el blanco, al igual que este está mezclado con el blanco. Y vamos a usar estos colores, podéis usar los colores que queráis y vamos a hacer como unas rayitas, con las rayitas del arco iris. Con un pincel finito vamos a ir haciendo las rayas y no tengo mucho que comentar, lo tenéis que ver y ya está, perdonadme por favor, porque queda horrible, me di cuenta muy tarde de la uña esa que tengo, que se me quitó el esmalte, pero es que no me dio tiempo a quitármelo, perdonadme por favor, no miréis, taparos los ojos, solo mirad el tip, ¿vale? Así que nada, os voy a dejar con ello, ¿vale? Para que vayáis viendo. ¡Gracias! 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 Y ya está. Cuando lo tengáis lo lleváis a curar a lámpara y yo en este caso voy a dar dos capas porque quería unos colores más vivos. Entonces va mordando y a la que va mordando también me voy a ir arrimando si ha quedado como alguna rayita blanca entre color y color. Porque si lo damos anteriormente lo que pasa es que se hubiesen mezclado los colores. Entonces así nos vamos a asegurar que no se van a mezclar los colores. Y si se mezclan es un mínimo y queda hasta bien porque se mezclan los colores un poquito y no hace tanto el contraste. Así que vamos a dar la segunda capa. Igual mira ves hay zonas en las que se distingue el blanco del tip de los colores. Y con esta segunda capa nos vamos a asegurar de que eso no se vea. Hay zonas como esta que me pasó que se puede corregir. Entonces yo aquí cogí un poco de azul. Un pegotito. Ahora lo vais a hacer porque veía que se me mezclaban. Pones un pegotito y no ha pasado nada. Se me esconde pero creo que sí que lo enseño. Vale pues no. Pero yo creo que sí que lo voy a enseñar luego al final del arco iris. Se puede corregir. Pero claro al estar tan juntas las líneas pues si mezcláis colores ya es complicado de corregir. Porque quitáis no uno con un color sino dos. Que a mí me pasó. Veis así nos estamos asegurando que estamos quitando las líneas. Ahí es donde hago el pegote. Pongo el azul, le doy bastante y apañado. No ha pasado nada. Bueno, ya vamos a curar la lámpara. 60 segundos de led. Y ahora vamos a hacer unos dibujitos. Ya a gustos. Lo podéis dejar así perfectamente. Yo quise darle un poquito más de... No sé. Un poquito más para el tip o para la uña que vayáis a hacer. Para que quede más mono. Hacemos unos corazones. Es súper fácil hacer corazones. No sé si tengo algún vídeo haciendo corazones. Pero como veis son dos puntitos. A los lados y luego juntarlos. Muy fácil. Creo que sí que tengo algún vídeo por ahí. Aquí voy a hacer una estrellita. Si veis que no salen las líneas finas como me va a pasar ahora. Se puede corregir. ¿Veis? Con un pincel limpio. Con un poquito de alcohol. Bien escurrido, claro. Salen las líneas perfectas. Lo podéis hacer con gel painting. Bueno, debéis hacerlo con gel painting. En mi caso yo lo hice con un esmalte. Entonces por eso no salen las líneas tan perfectas. Pero con gel painting sale mejor. Bueno, seguimos haciendo la decoración de este tip. Y cuando lo tengamos llevamos a curar a lámpara 60 segundos el led. ¡Gracias! 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 Una vez fuera de la lámpara lo que voy a hacer yo es usar un top. Sin brillo. Mate. Igual, a gustos. Yo le hice mate porque me gustó más. Entonces echamos el esmalte. Ya vamos a curar a lámpara 30 segundos el led. Y una vez fuera de la lámpara quitamos la capita pegajosa y listo. Este diseño ya estaría. Me encantó. Me voy a decir que no porque sí. Vamos con el segundo. Aquí voy a usar un esmalte negro. Vamos a dar dos capas. La primera capa curamos el lámpara 60 segundos el led. La segunda igual. Vamos a coger un top sin capa pegajosa porque vamos a echar un efecto. Y para los efectos hay que echar un top sin capa pegajosa. Tengo un vídeo en el cual lo explico. Bajar para abajo mis vídeos. Si me acuerdo le dejo aquí en la cajita. Que lo explico todo. Bueno, curamos el lámpara 30 segundos el led y vamos a usar este efecto que es el efecto espejo en oro. Damos con el pincelito y vamos frotando y va saliendo el efecto oro. La verdad que queda precioso. Frotamos sin dejar ningún hueco negro y cuando lo tengamos quitamos con un cepillito el exceso del brillo que quede para que luego al dar el top no quede la brochita con el brillo. Aunque yo cada top le tengo para una cosa y este solo para esto que es el de sin capa pegajosa. Damos el top, curamos el lámpara 30 o 60 segundos el led y ahora vamos a usar los mismos colores que he usado antes. Y vamos dando igual para hacer un arco iris. Pero en este caso lo vamos a hacer diferente. Ahora va a ir viendo. Mirad aquí los colores se notan más vivos que en el otro tip. Aquí solo di uno. Y ahora vais a entender por qué. Porque lo vamos a hacer con acrílico. El acrílico cristal. Cuando tengáis la línea hecha del arco iris a vuestro gusto. Lo que sí que os digo es que dejéis separación entre la línea, no como la otra, no el otro tip que iban juntas. Bueno, cogemos el acrílico cristal. Y lo que vamos a hacer es poner el tip debajo para que no se derrame nada y no perdamos nada del producto. Y vamos echándolo sin curar el lámpara. Vamos echando, como queráis, yo uso el empuja cutículas. Quitamos el exceso y llevamos a curar la lámpara 60 segundos el led. No ha salido, pero no sé por qué. Pero quitáis, cuando saquéis de la lámpara, quitáis el polvito que quede, ¿vale? Importante, con una brochita. En este yo creo que sí que sale. Con una brochita quitáis porque si no sería guarrear el diseño. Entonces hacemos lo mismo. Echamos el esmalte, la rayita y luego el acrílico. Llevamos a curar la lámpara 30 o 60 segundos el led y lo que os digo, quitáis el exceso del polvo que quede. Porque si no, guarreáis el diseño. Y así vamos haciendo con todas. Lo que os decía antes es que dejéis una línea, o sea, que se vea el dorado del color para que haga el efecto que queremos, que es realmente lo que quiero hacer. Que se vea ese efecto. Entre el dorado y los colores. Y así con todos. Cada vez que hagáis una línea tenéis que llevar a curar a lámpara y volver con la siguiente línea, ¿vale? Y así con todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta es la última rayita, llevamos a cut a la lámpara, 30 o 60 segundos el LED y el diseño estaría hecho porque se me rompió la cámara de vídeo.